El fin de la vida de una persona es el inicio del trabajo de Francisca Briseño, propietaria del kiosco Dios te bendiga, ubicado en las cercanías del Cementerio General en Managua. Briseño comenta que ha dedicado 30 años de su vida a la elaboración de piezas funerarias enseñada por un compañero de vida. Esto nació hace 30 años, yo estaba más joven, yo vivía al frente de la iglesia de Guadalupe y con eso yo comencé haciendo jarroncitos, yo hacía los moldes, entonces yo comencé haciendo jarroncitos, de ahí las cruces, eso tiene 30 años y con eso yo cría a mis hijos. Las piezas y esculturas producidas por el negocio familiar de Briseño adornan gran parte del Camposanto General, la mayoría de sus decoraciones son hechas a base de cemento, pero también importan adornos de mármol y granito. Aquí mismo hacemos las cruces, los jarrones, si usted puede ver ahí abajo hay moldes, ahí tenemos los moldes, ahí los llenamos y ahí tenemos los moldes de las cruces también, ahí los llenamos. Aquí mismo, aquí mismo trabajamos, elaboramos todo, aquí mismo viene el cliente y entonces el cliente me pide el color de las cruces, el color de los jarrones, todo. Confiesa que este oficio le permitió mantener a sus tres hijos, aunque reconoce que el trabajo del arte funerario es difícil por el dolor que embarga a la familia o al mismo escultor, sobre todo cuando se trata de fabricar una pieza para su propio ser amado. Porque además de eso fue el dolor del sobrino, se le puso fotos, porque hacemos fotos de cerámica, y entonces se le puso su foto en su tumba, se le puso su jarrón, en su cruz, y un dolor bien fuerte. Mi mamá también, hace dos años, un dolor inmenso. Sí. Una María Rodríguez y esa experiencia es bien dura. Sí, bien dura. La creadora de jarrones, cruces, placas y angelitos asegura que las ganancias son mínimas, pero hasta ahora no le ha faltado nada y espera mantener vivo su negocio de seguir acompañando a los nicaragüenses en su dolor. Guillermo Rodríguez, Voz TV.